Tiene la palabra la diputada Lorden. Gracias señor presidente, muy breve, porque la sesión es larga. Simplemente contarle que con este proyecto buscamos modificar el artículo 10 de la ley de medicamentos, la 11.405, y que tiene que ver con la inclusión de personas no videntes. Llevar en el sistema Braille, en el packaging del medicamento, que es lo más costoso, el nombre del medicamento, el nombre genérico del medicamento y la fecha de vencimiento en el sistema Braille. Como ustedes saben, o habrán escuchado, Luis Braille fue el que generó esto que no es un idioma, sino un alfabeto, por los cuales mediante el tacto las personas no videntes, leyendo de izquierda a derecha, pueden de alguna manera interpretar el texto que interpretamos los videntes. Hoy se ha avanzado mucho en la sociedad, de hecho hemos votado también algo que viene del Senado, en el mismo sentido, que es incorporar en las libretas sanitarias de las embarazadas no videntes el sistema Braille. Y creo que si pensamos en una sociedad más justa, pequeños pasos en el avance legislativo en este sentido nos ayudan, por lo tanto agradezco a todos el acompañamiento. Muchas gracias.